El temporal de lluvias que afecta a la comunidad valenciana ha dejado en las últimas 12 horas un total de 34 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la provincia de Alicante. Según ABAMET, la Asociación Valenciana de Meteorología, en algunas zonas, como es el caso de la localidad alicantina de IBI, se han registrado esos 34 litros por metro cuadrado, seguidos de los 28 litros registrados en Elda, los 27 en Orihuela y los 26,8 en la localidad de Villena. Seguidos de estos últimos datos se encuentran los 25 litros por metro cuadrado que se concentraron en Monover, seguidos de casi 23 en Petrer, 22 en Elche y 21,9 litros de precipitaciones en Agost. En la provincia de Valencia, los datos más significativos han sido los 13,6 litros por metro cuadrado de Ayora, los 12,8 de La Fon de la Figuera, los 12,2 litros de Enguera y los 10,4 litros por metro cuadrado de Moixent. Las mediciones más destacadas en la provincia de Castellón han sido los 13,2 litros por metro cuadrado de Montanejos, los 7,4 de Borriol y los 4,8 litros por metro cuadrado de El Toro. Unas lluvias que han logrado que marzo marque récords históricos y que los agricultores han recibido con esperanza para sus cultivos, eso sí con la cautela para que algunos no se estropeen por el exceso de precipitaciones.